Ahora les presentamos el Bucero Mix Vol. 2, versión Legacy Records DJ ZKO, el de la Z Agárrate, porque ahora se viene lo bueno Yo quisiera enamorarme, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte, ey, que hace frío y me no te vas Muchas que eran mi baby, baby, querían tener mi primogenito Y llevarse el caladito, ya me aburrí, que era un toquito inadicto DJ ZKO Cuando yo recuerdo que una vez me abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Fue en un café Por si no me Stress Fue en un café Fue en un café Estoy bien bella En la bandana Quien ya lo conocen A un magnífico bailarín Fue en un café Anda siempre muy bien bestito Que parece un maní Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Mi gente es la voz Mi gente es la voz DJ Seco te presenta El Super Loco Mix por volumen 1 La máxima autoridad en mezclas En el Hacienda Hueco El asiento de mi vida Te quiero tanto El asiento de mi vida Ay amor El asiento de mi vida Te quiero tanto El asiento de mi vida Ay amor Que linda es vivir la vida así Tener que cerca de mi Y amarte comprensí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Ay amor Te quiero tanto Ay amor Ahora les presentamos El vocero mix Volumen 2 Versión Legacy Records Adordiendo y abrumando Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Tu corazón Mi amor Una noche Como un loco Mordió la copa de vino Y brilló un cortante filo Y su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confrundióse con el vino En la cantina Se gritó A todos estremecíos Papi yo soy tu gato indomable Papi yo soy tu gato indomable No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio El sol Si dígame la copa ronda Si dígame que me destroza Esta fiebre de objeción El sol Si dígame la copa ronda Quiero sangrar con la gota El veneno de su amor El pueblo unido Jamás te ha vencido 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 Que lindo eres tu Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enrollame así Con azúcar en polvo Endúlzame Yo sé tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Piú, tip, tú, tu, tu, tu asiento es la máxima autoridad en el Squad. Tengo Mary, Coco Fendi, tengo el Body en el Club. Yo de Twenys, hasta Feri Prada para traquetear. Dice así, sigo aquí, y no se ha quitar de nada. Si es que vengo de donde vengo, y no te lo puedo negar. Tengo Mary, Coco Fendi, tengo el Body en el Club. Yo de Twenys, hasta Feri Prada Para traquechar Dice así, sigo aquí Y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo Y no te lo puedo negar Estrellita reciente Que alumbra ese mundo Y muero Dime dónde está mi charla Porque por ella Me muero Las caricias de mi grieta Las trajo en el pensamiento Se la llevaron Sus padrecito A mí ha sido un tormento DJ Seco El de la Z Estrellita reciente Dile lo que estoy sufriendo Dile que regrese pronto Que de amor Me estoy muriendo Ahora les presentamos El Bucero Mix Volumen 2 Versión Legacy Records El Bucero Mix La Bucero Mix Y la regia me mandó La regia me mandó La regia me mandó Le mandé Contestación El odiado la encontré Mi capa Se regresó La tibia me realizó Eres un puerco, pai Que me olvide de su amor Mamamelo Mamamelo Que lo nuestro De un sueño Y que ese sueño Terminó DJ ZKU Que me olvido El alcohol De mi arroz Es el pobre En este mundo Gloria No la le dio 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 Y no la le dio No la le dio Talk about it, talk about it, talk about it Talk about, talk about, talk about moving Gotta move on Gotta move on DJ Seiko te presenta El Super Loco Mix por rumen 1 La máxima autoridad en mezclas Pregas en hueco Pregas en hueco Ahora les presentamos el Bucero Mix volumen 2 Versión Legacy Records La máxima autoridad en mezclas He visto entre los árboles de pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol En mi luz de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Corazón, luna llena canción de amor Yo por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora les presentamos el Bucero Mix Vol. 2 Versión Legacy Records DJ Seco Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van a la trombra atrás de ella agarrao Meneándola en el seco, meneándola acapao Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van a la trombra atrás de ella agarrao Meneándola acapao, meneándola acapao Todos decían que no lo iba a hacer Que no lo iba a lograr Me tiraban de loco cuando les hablaba de triunfar Se burlaron de mí y me cerraron puertas Pero le chingué con muchas fuerzas Seré el talento, la perseverancia o la perra hambre Cuando no hay billetes, solo las ganas de chingarle Vas por todas, sean buenas o malas No hay por qué temer, pues no pierdes nada Bueno, puedo ser tan feliz, pero siempre con una la soy maciza Así le digo a toda mi gente Que no se rique, que me fa al frente Yo que empecé de la casa con mucha fe y buena esperanza Y ahora tengo pa' todo lo que me enplazca El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana tú estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En unas servilletas dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome como Mi dulce amor de ayer Dime Dime ¿En quién estará cantando? ¿En quién estará soñando? ¿Quién puede negar mi amor? Dime Quiero saber lo que es la hermosa ¿En qué estaré muy hermosa? Quiero saber lo que es la tí? ¡Apropos! 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 Por Legacy Records Busca en Facebook Legacy Records Y dale like a la página